... Una edición más, Iván XVII, la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo... ...levanta el telón y comienza la Feria de Teatro de Castilla y León... ...y las Largas Colas. Un certamen consolidado en el tiempo, referencia en el sector... ...y que sitúa a la comunidad en el epicentro de las artes escénicas... ...a nivel nacional e internacional. Así lo ha ratificado Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...en la jornada inaugural. Más de 40 compañías, como saben, van a estar presentes en la Feria de Teatro. Más de 40 compañías procedentes de hasta 5 países... ...y eso yo creo que es muy importante. También destacar que va a haber 32 estrenos, 12 de ellos absolutos y 5 nacionales... ...y que del conjunto de las compañías, el 34% de las compañías son de Castilla y León... ...porque en Castilla y León tenemos unos grandes profesionales de las artes escénicas... ...pero también tenemos mucho talento y mucho trabajo por detrás. Un incremento reforzado en los últimos años por la Junta de Castilla y León... ...que ha permitido convertirlo, con la puesta de todos, en un proyecto cultural sólido. Alfonso Zurro, dramaturgo salmantino, ha ofrecido un discurso de apertura... ...y posteriormente todos han disfrutado con la puesta en escena de la estrella de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!